¿Cuándo se construye una ciudad, un edificio o cuando se diseña algo como una lata de guisantes como esta? ¿En qué tipo de personas se piensa? A menudo y hasta hace poco respondía a un único tipo de persona y olvidábamos la diversidad. La diversidad por ejemplo de cuerpo, del tamaño de los cuerpos, de la altura, de la movilidad. Olvidábamos también las capacidades que tienen las personas, por ejemplo las capacidades intelectuales. A veces también olvidábamos el género, si es mujer, si es hombre, otra cosa. Y también los usos, ¿cómo vamos a usar cada una de estas ciudades, de este edificio o de la lata de guisantes? Pensad de otra manera, imaginar que el mundo estuviera pensado solo para personas que son atletas y científicas. Todo el resto de personas tendríamos una discapacidad. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la raya que cruza la capacidad de la discapacidad? ¿Y quién la ha puesto ahí? ¿Quién ha decidido que está ahí esa raya? A mí una de las frases que más me ha impactado, que más recuerdo para hablar precisamente de este tema, la dijo una mujer con su silla de ruedas en Elche y que iba encontrando diversas barreras, no al moverse por su ciudad, por Elche. Decía ella, ¿soy yo como persona la que tengo discapacidad o es mi ciudad la que me discapacita? Si el mundo está diseñado con estas lagunas o faltas, si nos olvidamos de que a veces necesitamos pues una muleta para movernos o necesitamos pues un braille para comunicarnos, quiere decir que el mundo está mal diseñado. El diseño universal trata de tener en cuenta la diversidad cuando diseñamos las cosas. También se llama, aparte de diseño universal, diseño para todas las personas. Ya hemos hablado de esa parte de universal. Creo que es fundamental que nos concentremos en la primera palabra, diseño. ¿A qué nos referimos con ese diseño? Bueno, pues se trata de hacer las cosas bien desde el principio, desde que están en nuestra cabeza. ¿Y por qué es beneficioso el diseño universal? Bueno, porque hacer accesible todo desde el inicio es lo más coherente en cuanto a derechos. No podemos esperar a que las personas se hagan mayores y envejezcan sin que las cosas sean accesibles, sin que se puedan mover y ser autónomas en su ciudad. Además tenemos que cumplir la ley. Y es lo más sensato y barato. Está demostrado que realizar adaptaciones más tarde no solo es más difícil, a veces incluso imposible, sino que es mucho más caro. Y además no se trata de adaptar, poner un ascensor cuando el edificio ya está construido. Se trata de pensar desde el inicio en que el ascensor es o será necesario y vamos a incluirlo en los planos antes de construir el edificio. A ese ascensor le vamos a poner desde el principio información de las plantas por las que pasa, tanto con voz como información visual, para que pueda llegar esa información a personas sordas y también a personas que tienen discapacidad visual o son ciegas. Y aparte, para adoptar ese ascensor desde el inicio de accesibilidad cognitiva, los botones de ese ascensor tienen que ser fáciles de entender. Y encontrar ese ascensor por los pasillos va a ser fácil para que una persona con una discapacidad intelectual, con una enfermedad mental o incluso simplemente que no conoce el edificio o que va con estrés no le va a costar encontrarlo. Y así estaríamos incorporando desde el inicio las tres accesibilidades que nos ha contado nuestro compañero Antonio. La accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la cognitiva. La accesibilidad física. 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 Gracias.